Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. En honor a la verdad, cuando comenzaste haciendo la presentación del panel, yo no tengo una vasta experiencia, ni tampoco soy un experto en el tema. Simplemente estoy gestionando esta dirección. Estoy muy contento y asumiendo la responsabilidad que le compete a esta dirección. Ahora un poco como voy viendo, me voy a dar cuenta que me hubiera gustado poner otra serie de cosas, aunque no tendríamos tiempo. Me gustaría aclarar, la dirección nuestra en un comienzo siempre fue una dirección que básicamente hacía permisos de carga y tenía poco de política de gestión, poco de política de transporte. Eso lo fuimos generando a través del tiempo. Y tenemos ahora básicamente una agenda que está relacionada con la baja de costos logísticos y también con el incremento en la seguridad vial. En ese sentido, la misión del Ministerio de Transporte tiene una visión integrada, intermodal y también federal del transporte y estamos trabajando para ello. Perdón, el examen de la oficina. Tenemos ese tipo de visión, pero tratamos de generar esa baja de costos logísticos como objetivo final. Dentro de tres ejes de trabajo que tenemos en nuestra dirección en particular, tratamos con respecto a esos permisos que tenemos de facilitar todo lo que se pueda, o sea, hay una cuestión de facilitar trámites, facilitar todo tipo de operatoria que tenga que hacer la cadena, pero básicamente sentándonos en el transporte automotor de cargas, que es lo que está en mi dirección. Después generar todo lo que sea mejoras en la competitividad, es el otro eje. Y después lo que sea innovación, todo lo que sea game changer, todo lo que sea algún cambio que pueda generar algo disruptivo, que genere también esta baja de costos logísticos, también esta cuestión de transporte intermodal, también esta cuestión de una visión más federal del transporte. Entonces, esos son los tres ejes y el objetivo, la baja de costos logísticos y el incremento de la seguridad. Como para que tengamos el marco, y voy a dar algunos casos en particular. Se generaron mesas, básicamente una mesa para lo que son las políticas, una mesa de granos, todo lo que es el transporte automotor de grano y las vinculaciones que tiene con los diferentes modos, y una mesa de cargas generales, en la cual formamos diferentes comisiones de trabajo, en donde se vieron las cuestiones de transporte internacional, las cuestiones de operatoria en puertos, las cuestiones de operatoria en grandes superficies, las cuestiones impositivas, las cuestiones técnicas para mejoras en la competitividad, etc. Es decir, dos mesas de trabajo en estos tres ejes con el objetivo siempre de la baja de costos logísticos. Con respecto a las que tienen impacto en puertos y vías navegables, por ejemplo, hicimos un sistema de turnos que va a estar operativo en muy breve, ya es full operativo, ahora está en un modo educativo para la descarga de granos en puertos, ya está toda la parte normativa terminada y la parte del sistema en sí, le falta muy poquito para entrar en vigencia. Un operativo cosecha segura para darle seguridad en las descargas, la gente que vaya a hacer, digamos, la descarga de los puertos sufre vandalismo constante y situaciones delictivas muy complicadas y tratamos de darle seguridad a esas personas que hacen ese trabajo. La escalabilidad en la carga, hicimos un trabajo intenso a la segunda mitad del año pasado donde logramos a través de un decreto que está vigente a partir de enero el incremento de la capacidad de carga de los camiones, el fomento del intermodalismo y después voy a comentarles un poquito también los pasos a seguir. Apenas asumimos, hicimos un breve diagnóstico del desequilibrio estructural que tiene el transporte de granos y hay básicamente una serie de cuestiones que son la falta de infraestructura, un uso de tecnología muy acotada y acceso a la información que no está disponible, demoras en la descarga, este es el punto crucial, la demora en la descarga es lo que genera esa flota antigua que tenemos en el transporte de granos, ya que ante la imposibilidad de poder amortizar el capital y la demora es lo que más se produce, o sea, un transporte tarda dos horas, tres, cuatro, seis, ocho en llegar al puerto pero tarda para descargar en época de cosecha dos días, o sea, lo que el camión hace es esperar, si el camión lo que hace es esperar no rota el capital y uso el material rodante más viejo posible, total, lo que más hace es esperar. Y situaciones de delincuencia en esa zona de descarga muy complicadas. Hicimos un operativo con el Ministerio de Seguridad para darle seguridad a esas personas y trabajamos en el sistema de turnos para tratar de romper este círculo vicioso. En época de cosecha álgida, entre 6.000 y 9.000 camiones pueden llegar al puerto con picos de 15.000, el 10 al 15% de esos camiones lo hacen sin turno, eso implica que si me están llegando en un día 15.000 camiones y el 10% son sin turno, yo tengo 30 kilómetros de cola de camiones esparcidos en la zona de Rosafé entre los diferentes terminales portuarios. No es que sean lineales, sino que están todos en algún lugar, o en la circunvalación de Rosario, o en la colectora, o en el puerto, o en una terminal, adentro, fuera de la terminal haciendo fila. Parte de lo que decía de usar de depósito surge, tiene este claro ejemplo donde el camión termina siendo un silo del puerto. Ahora los puertos están trabajando y han trabajado esto con nosotros y han entendido que la mejor forma de tener la posibilidad de poner las 180 millones de toneladas de producción nacionales teniendo una descarga ágil y también una mejor convivencia también con los choferes y hacer una descarga que sea lo más rápida posible. Si no hay descarga ágil y lo que hay es demora, eso es un tiempo muerto, eso es costo, en algún momento se termina trasladando la tarifa. Así que para poder bajar los costos logísticos, como dijimos, tenemos que hacer una descarga más ágil. ¿Qué es lo que hace si este sistema evita que salgan camiones desde el origen sin turno de descarga, sin el cupo, como se le denomina hoy actualmente, y por otro lado también controla la capacidad de las terminales de otorgar los turnos. Nosotros no nos metemos en la administración de los turnos, simplemente generamos una base que copia lo que cargan las terminales en sus propios sistemas y AFIP, cuando el transportista está por salir hacia el puerto que tiene que llenar un formulario, el dador de carga, llena un formulario con todos los datos, eso es algo que hoy se hace, lo único que hace es poner un turno y consignar el turno que ya le dio el corredor, lo que hoy se hace normalmente, AFIP lo único que se fija es si en el sistema lo estaban esperando o no en una terminal portuaria. Evita que salga del origen si no tenía ese turno. No le añadimos ni dos segundos nomás al sistema, para evitar por ahí días de demora en el destino. ¿Qué le añadimos a esto? Y lo van a hacer las terminales en forma privada, sistemas de administración de colas que se determinan, que son estas aplicaciones en cuanto la persona está antes de salir, pregunta, ¿cuándo voy? Y desde la terminal o desde este sistema de aplicación le dirán, mira, dormí en tu casa, no salgas, que es lo que ocurre en el puerto, salen todos a la misma hora para llegar 6, 7, 8 de la noche del día anterior y están todos haciendo cola, todos al mismo tiempo. Y eso es lo que genera ese atasco. Si supieran a qué hora tienen que salir porque lo van a atender en el menor tiempo posible, no saldrían de origen y sería todo un flujo bastante más expeditivo y con menos atolladero. Esto es básicamente cómo funciona el sistema, no me quiero detener, pero no le cambiamos absolutamente nada a la operatoria comercial que hoy tienen entre las terminales, los corredores, los transportistas, el dador de carga. Lo único que hacemos es generar esa base, a FIP chequea si tenía turno o no y le da el código para que pueda salir. De lo que fue el operativo cosecha segura, la demanda número 1 era la inseguridad en la descarga, lo que hicimos es un trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad, las policías de las provincias y nosotros pasando un poco de información de cómo iban generándose los turnos, lo que generó es una baja del delito denunciado del 67% en la zona de Rosa Fede, la zona portuaria. Y también trabajamos con Vialidad para una obra muy importante en la Ruta 11, en la comuna de Intendencia de Timbúes, porque estaba destruida y la mejora de esa obra que se termina ahora el mes que viene, lo que genera es una fluidez mejor en el tránsito, o sea que el intendente de ese lugar antes los obligaba a ir por otro lado y generaba realmente un problema de circulación. En Bahía Blanca y Necoche hicimos también un operativo que fue básicamente en este verano, para lo que es la cosecha fina, también hay otro tipo de delito ahí en esa zona, pero también trabajamos para reducirlo. Hay otra obra también importante que trabajamos con Vialidad, que es el Crucero Huánaco, que estaba destruido y generaba que los camiones fueran tan despacio que los asaltaban en movimiento. Así que bueno, eso lo podemos reducir. Empezó la obra ahora y se hizo una obra de iluminación que estuvo a cargo del puerto. Escalabilidad, bueno, trabajamos el año pasado y salió en enero el decreto 2732, básicamente uno lo que hace es ir más allá de las 45 toneladas, que era la limitación que teníamos para el transporte automotor, y también aprobó la configuración del vía articulado de este camión con dos acoplados, que es la configuración de vitren, cuya reglamentación está en el decreto 32 con las condiciones de circulación de este tipo de vehículos. Incorporamos como configuraciones con mayor capacidad de carga, siempre incrementando la capacidad de carga con seguridad. Pasamos de las 45 toneladas a versiones y configuraciones de 49,5, 52,5, 55,5, y después el vitren, incorporando tecnologías de frenado, de estabilidad y de frenados electrónicos. La altura la unificamos con Mercosur, pasamos de 4,10 a 4,30, todo en busca del mejoramiento de la competitividad. Bueno, eso genera mayor capacidad de carga entre un 15 y un 30% para las versiones de escalables que no son el vitren, en el vitren esto es ampliamente superior, mejoramos la seguridad, y esto da una alternativa entre el vitren y las configuraciones anteriores, que es menos oneroso, en algunas versiones se puede incorporar un eje, y eso en términos económicos es mucho menos la inversión, y también hay distintos tipos de productos que no necesitan ir hacia una tecnología como el vitren, sino que pueden estar en una configuración que le permita generar mejoras competitivas o aumento de la rentabilidad para el transportista también sin ser el vitren. Para el caso del vitren hicimos dos pilotos, uno de la industria forestal, otro de la industria del acero. Va a haber una serie de corredores por donde van a circular los vitrenes que miden más de 22,40 cuando la carga sea divisible o cuando superen los 25 metros en el caso de las cargas indivisibles, cuando superen los 22,40 en el caso de las cargas indivisibles, y aquellos que tengan lo superior a los 25,50 van a ir por corredores más un permiso de vialidad. Lo que estamos evitando es esta cuestión de que haya muchos permisos para sacar, y en el caso de que tengan que hacer permisos, van a ir por el silencio o por la positiva, es decir, si vialidad pasado un tiempo no contesta, el corredor se otorga. La idea es agilizar, facilitar, bueno, ahí está el eje de la facilitación, el eje de la competitividad, también acá. Buscamos ampliar la frontera de producción, generar más trabajo, esto es más para transportar, no menos, no estamos poniendo en juego la fuente laboral de los choferes tampoco. Hay muchas industrias que sin tener estos vehículos van a tener problemas en el futuro por la cuestión de no poder competir. hay países que tienen costos menores, tanto sea de los combustibles o de la mano de obra, y eso provoca que industrias estén pasando serios problemas de competitividad, y el hecho de que puedan bajar sus costos logísticos las pone de vuelta en juego, se puede exportar más, cuando hablamos de commodities sobre todo, pero eso también implica poder bajar precios en góndolas. Es decir, la cuestión de bajar la inflación ayuda a esto, la cuestión de mejorar nuestras exportaciones, ayuda con esta baja en costos logísticos que estamos impulsando desde el transporte. Este es el caso del vitren de dos contenedores, que va con cara indivisible, 22,40, tendría libre circulación, si no, tendría que estar midiendo 20,50 para tener libre circulación. Este es el caso, digamos, emblemático, que va hasta 22,40, no necesita un corredor y puede circular con 60 toneladas y poder ingresar directamente a GP, a Puerto Buenos Aires. Vamos con transporte intermodal. Esto es una analogía de una posta 4%, esos son los cuatro modos de transporte, y el testimonio vendría a ser la unidad de transporte que pasa de modo en modo, y las zonas de relevo y los nodos de transferencia. En el primer tramo tenemos un modo de alta reacción, ahí pasa la unidad de transporte de otro modo, y pasa la unidad de transporte que recorre la mayor cantidad de metros. El segundo relevo es el que tiene la mayor capacidad de hacer metros en total. El tercero, por la geografía por donde recorre, tiene que ser un modo muy ágil, va en curva, y el último, el más veloz de todos, que llega a destino y lleva el pedido hasta el final. Este equipo, jamaquino, ostenta el récord mundial con 36 segundos 84, y lo logran porque son cuatro los que hacen el recorrido y no uno solo. El sudafricano Fannykert es el que tiene el récord mundial de 400 metros llanos, lo recorre el solo y tarda 43,03 segundos. Esa diferencia de tiempo entre los jamaquinos y el sudafricano que lo recorre solo, vendría a ser la pérdida de eficiencia o la pérdida de rentabilidad de la operación, digamos, por hacerlo con un solo modo, en este caso de transporte. Entonces, por ahí la carrera que los jamaquinos, si ustedes se fijan, hasta el final llegan prácticamente compitiendo con otro, la gana en este caso Usain Bolt en los últimos 100 metros, pero muchas veces se gana en las zonas de transferencia por hacer una eficiente transferencia entre modos. Muchas veces se gana porque el segundo modo logra la eficiencia en la operación y recorre esos ciento y pico metros porque puede hacer más de 100, porque usa parte de los nodos de transferencia o parte de las zonas de relevo y recorre y gana la carrera ahí. Es decir que usando los diferentes modos de la manera más eficiente y cuando corresponde, podemos llegar a lograr la mayor rentabilidad de la operación. Es una lógica que hicimos con el equipo, la idea de los chicos, pero es un poco la idea de lograr cómo vinculando modos se puede lograr una mejora, en este caso tiempo, en el caso nuestro sería rentabilidad o, bueno, sería eso, rentabilidad, básicamente. Transporte y termoal, objetivo, una hoja de ruta para dinamizar el transporte de cargas ofreciendo baja de costos operativos tanto para los transportadores, los operadores logísticos y los industriales integrando camión, tren, también con el barco y, ¿por qué no?, el avión. La idea es que, como dice la frase, compitan los negocios y no los modos. Nosotros estamos yendo atrás de una idea en que los que tienen que competir son los negocios y no los modos. Camión y tren trabajan juntos, ya no es más que compiten entre sí. Básicamente, buscamos la baja de costos, lo expliqué recién, generar arraigo a medida que podamos encontrar modos eficientes de transporte, la producción puede quedarse en el origen, ya que se llega a los destinos de una manera más económica, generamos arraigo, una visión de país, de tratar de que el interior no pierda a la gente, que se genere el valor agregado ahí, buscar esa competitividad territorial, equilibrio fiscal, porque existen formas de sacarle presión al arca de Estado con las inversiones que se hacen en la vía y tratar de que el sector privado lo pueda realizar a través de esquemas que garanticen, digamos, que se genere dinero para poder mantener la vía. Y también seguridad vial, sabemos que los camiones están involucrados en bastantes accidentes, mucho más que el tren, con lo cual si pasamos carga para ese lado, el camión no recorre tantos kilómetros, sino que hace por ahí más cortos y arrime al tren, podemos bajar accidentes. Este fue un trabajo que hicimos, una mesa intermodal donde participaron dadores de carga a diferentes áreas del Ministerio, concesionarios, ferroviarios, etcétera. Trabajamos todos mancomunadamente para lograr un corredor que va desde Cañuelas a Teneuquén y también con una cuestión de agregarle valor agregado a lo que se lleva, o sea, llevar más valor agregado sobre las vías y tratar de poner en funcionamiento algunos ramales que hoy no lo están haciendo. Generación de nodos de transferencia, que los nodos se pueden utilizar por todas las empresas que son propietarias de esos nodos para que compartan en los lugares, lo que se abre en oportunidad de negocios, o sea, abrir la vía hacia los negocios básicamente. Es una idea, nosotros manejamos desde automotor el 95% de la carga que se transporta en el país, con lo cual si ese 95% no lo ponemos un poco como a disposición para que se pueda llegar a trasladar por diferentes modos más eficientes, difícilmente bajemos el costo logístico. Es decir, está aumentando el combustible constantemente, necesitamos buscar alternativas para que lo que se transporta se pueda hacer en los modos más eficientes para lograr esta baja de costos. Esta fue una prueba técnica que hicimos, varias de acá caras que han estado vinculadas a este proyecto. Lo que hicimos es subir semirremolques de empresas de transporte automotor arriba de vagones que no son ni siquiera de una empresa ferroviaria, esos vagones son de la empresa Vale, se los pedimos a un área de minería para que nos los facilite para hacer esta prueba. Es una prueba técnica, un poco disruptiva, pero que no se hace hace muchísimos años en el país, es un modo de transporte que funciona en otros países del mundo y lo que lo hicimos para demostrar también que se puede y un poco comprobar también la cuestión técnica de que lo podíamos hacer, comprobar la altura de los gálidos ferroviarios, etc. El uso de contenedores vacíos es otra de las cosas que tenemos en la agenda. Hoy se usan solamente para el comercio exterior, algo de lo que comentaba recién de las vueltas de vacíos, esto es un caso, vuelven vacíos todo el tiempo. Con el cosecha segura que pasó antes, también hicimos una cuestión de trabajar con los puertos para que puedan cargar los camiones de afuera. Hoy va un camión desde una localidad del interior a Bahía Blanca, descarga y se tiene que volver vacío por las presiones que había y los usos de costumbres de la zona. Quería llevar, volver con fertilizante, no lo podía hacer. Tenía que volverse vacío. Y lo mismo los que llevaban fertilizante hacia el interior, tenían que volver vacíos hacia el puerto. Y siempre había un vacío en cuestión. Lo que hicimos con el operativo es evitar estas extorsiones y poder generar la apertura del puerto. Con respecto a lo que les dije antes, bueno, lo de vacíos, lo que estamos trabajando es que hay una normativa que habilitaría, que se puede usar, que está vigente, pero también por el uso de costumbres eso no se está usando y sería interesante que sigamos trabajando eso con aduanas, estamos trabajando mancomunadamente para llegar a concretar esto de que se puedan usar los contenedores para comercio interior, digamos, para cabotaje. Esto sí necesita una habilitación del propietario del contenedor, que es la naviera. Una vez que se vayan por ahí disminuyendo otro tipo de negocio que está vinculado con la naviera que se generan en el ámbito portuario, vean esto como un negocio y obviamente lo va a hacer y se va a generar, digamos, el espacio y la posibilidad de que se pueda generar esto. Esto es un ejercicio que lo que intenta es demostrar las virtudes que tiene poder tener un gálibo ferroviario de la altura que supo estar en su momento y las cuestiones de las que se necesita ir haciendo para poder llegar a esa altura y poder transportar en esa altura. Básicamente esto tiene el trayecto a Bahía Blanca, Jorge, ¿no? Bahía San Antonio, que está relacionado con el proyecto este del piloto intermodal que estábamos haciendo. Es decir, bueno, además está de decir la baja de costo logístico que podría generar llevar contenedores en doble pila. Básicamente esto lo que genera es, también podría ser, es posible si generamos valor agregado arriba del tren, ¿no? Si el tren transporta valor agregado. Próximos pasos, esa aplicación que les dije, tecnológica para la banda horaria de la descarga en los puertos. Estamos trabajando, pero eso es algo que tienen que hacer los puertos en forma privada. No nos vamos a meter, digamos, en la administración de todo el viaje de ese camión que sale del puerto, que sale desde el origen hacia el puerto. Lo van a hacer en forma privada, pero vamos a buscar la manera de que eso lo hagan porque es lo que va a terminar, cerrar el círculo y cortar ese círculo vicioso logístico de los puertos. El plan de renovación de flota que va a ser posible gracias a esta disminución de los tiempos de descarga, solamente podemos llevar adelante un plan de renovación cuando cortemos con esto y permita generar más rentabilidad para el transportista y, digamos, más viajes por mes. Si no, no tienen capacidad de poder pagar la cuota de un camión nuevo. La red de accesos a Rosario y Bahía, que son estas dos obras muy importantes que se van a realizar en la zona y que es la parte de infraestructura que le está faltando para poder generar, digamos, una logística adecuada. Entonces, fuimos por el lado de la seguridad, fuimos por el lado del sistema de turnos para terminar con estas demoras y vamos con los accesos a Rosario y Bahía. Esto para granos y para transporte, digamos, de cargas generales, toda la red que se está construyendo en el país con 1.700 kilómetros de autopista en construcción y todo lo que se va a construir de ruta segura, más toda la facilitación de trámites, más, etcétera, lo que estamos llevando adelante. Y toda la agenda de cargas generales que les comenté antes con esas comisiones de trabajo. Lo que hace a dónde vamos, digamos, hacia dónde vamos, que es un trabajo que por ahí puede llevarse adelante de la parte de los consultores, de la universidad, es hacia dónde vamos con la configuración más adecuada para generar la descarga rápida que necesitamos en los puertos. Esto es fundamental para direccionar los créditos que se van a otorgar para ese plan de renovación de flota. ¿Cuál es la configuración más adecuada? Hoy un puerto te descarga un camión tolva en 2 minutos y medio y uno con acoplado en 8, barra 9. Con lo cual, si vamos a los 180 millones de toneladas y queremos que esto realmente sea lo más perfectible posible, los camiones tienen que descargar en el puerto, tienen que ser con la configuración más adecuada que sea la más rápida. Pero a su vez, sabemos que el camión tolva da poca versatilidad de las opciones que da con carga de vuelta. Con lo cual, por ahí hay una cuestión que se tiene que dirimir en los términos de estudio, entre la versatilidad que te da usar semis, de poder cambiar el semi y no estar con el camión con acoplado, versus el que la tolva no da muchas opciones. Bueno, y después la cuestión de cómo paso a seguir, apostar de intermodalismo, fomentar los playones de vacíos, de contenedores vacíos, para uso de comercio interior, desarrollo de estos nodos de transferencia, definir cuál es el esquema más competitivo para el ferrocarril, que en automotores nosotros tiene muchísimo impacto en el tema tarifas, en el tema de competitividad, etc. Es muy importante que se puedan abrir los negocios del ferrocarril y el tema de la definición del gálido para poder tener el stack, el doble pila, etc. Muchas gracias. 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 Gracias.